Esto fue grabado por Anaís Ponce, ella lo graba para denunciar que su padre, el señor Víctor Manuel Ponce y uno de sus trabajadores habían sido levantados de su centro de trabajo, de acopio de ganado en Huejucar, Jalisco. Llevaban 24 días desaparecidos Ciro cuando ella graba este video y lo hace público, pero horas después de que ella lo presenta en las redes sociales, aparece el cuerpo de su padre y su trabajador abandonados en Zacatecas, en los límites con Jalisco. Él y su familia, esta es una doble tragedia de esta familia Ponce, porque el señor Ponce y su familia tuvieron que huir de Chihuahua por ahí por el 2013, 2012. Eran víctimas de desplazamiento forzado por la violencia. El narcotráfico los expulsó del estado de Chihuahua, donde vivían con toda su familia. Toda la familia Ponce tuvo que huir y el señor Ponce, el señor Víctor Ponce, llegó con su familia a refugiarse del crimen organizado, de estar lejos de la delincuencia organizada al norte de Jalisco. Y ahí, en Jalisco, es donde, sin importar si fue el mismo grupo u otro grupo criminal, lo mata y obliga a su familia de nuevo a desplazarse de esta zona, porque es una zona de riesgo. Tenemos a su hija, justo a Anaís Ponce en la línea telefónica, porque hace 10 días no encuentran justicia. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Primero que nada, a lo que acabas de comentar, Miriam, mi familia empezó con problemas con la delincuencia organizada desde el 2010, con el secuestro de mi hermano. De ahí, extorsiones, cobro de dinero, ¿no? Pues por poder mi papá seguir con su engorda de ganado, mi mamá tenía un supermercado. Y pues como en toda la República Mexicana, ¿no? Empiezan estos grupos delictivos a querer aprovecharse de la clase media trabajadora. Esto termina con el desplazamiento de mi familia en 2013, cuando mi familia hace denuncias en contra de estas personas y pues siempre el más valiente es el que termina pagando, ¿no? Bueno, ellos se van de Chihuahua, llegan a esta localidad de Huejúcar después de estar en otra parte de la República, alrededor de 2015, más o menos, 16. Primero mi papá empieza con su acopio de ganado y pues trabajó durante algunos años de manera tranquila, pacífica, ¿no? De aquí de Chihuahua, pues no se pudo recuperar mucho. Este, con créditos por medio de la financiera rural, él empieza de nuevo a comprar ganado, ¿no? Para exportación aquí a la frontera de Chihuahua. Al final, este, él empieza a retomar su vida, vuelve a formar un patrimonio, pero pues lo triste es que nos vuelve a pasar la misma situación. Cuando mi familia llega a Huejúcar, Jalisco, la situación, pues como en todo México, era insegura, pero no al grado que está ahorita en Norte de Jalisco. Desgraciadamente, estos grupos criminales, pues, siguen operando de la misma manera, ¿no? Empiezan a cobrar este tipo de cuotas, empiezan a hacer que los ganaderos de la región, pues la única opción que tengan es venderle a ellos mismos el ganado. Y, pues, como siempre he dicho, mi papá ha sido un guerrero, mi papá ha sido un luchador y ha pasado por tanto, o pasó por tanto, desgraciadamente, pues ya, me lo asesinaron, ¿no? Que al final, pues la historia se repite para mi familia. Mi familia ya se tuvo que desplazar de Huejúcar, Jalisco, por segunda ocasión. Cabe mencionar que mi familia cuenta con una recomendación por la cantidad de violaciones a los derechos humanos que han sufrido desde el 2019. Ustedes saben que este tipo de recomendaciones desembocan en una reparación del daño, una reparación integral, la cual se ha pedido desde el 2019, y sé que si el gobierno y las autoridades hubieran hecho lo que está en sus manos para hacer esta reparación, mi papá no hubiera terminado como terminó. Si mi papá hubiera salido a tiempo de ese lugar, él sentía temor desde hace meses, pero pues no existía la posibilidad, ¿no? Porque, pues, esos mismos grupos criminales, pues, le quitaron todo lo que él tenía. Entonces, pues, lo que yo quiero y lo que les pido, por favor, es que toda la sociedad mexicana se una, empezamos a pedir justicia porque no es justo lo que nos está pasando como sociedad, no es justo la cantidad de personas que están pasando por esta situación. Nosotros nos hemos acercado a colectivos de búsqueda, con personas que han pasado por lo mismo. Mi video tuvo un alcance de casi un millón y medio de reproducciones, y la cantidad de mensajes que he recibido de personas en la misma situación es indignante. Lo que queremos como familia es exigir justicia, y yo aquí públicamente hago responsables al Estado mexicano y a todas las instituciones de procuración de justicia de la muerte de mi papá, porque ellos son los responsables al no haber procurado la seguridad que necesitaba mi familia para que mi padre hubiera salido a tiempo de ese lugar. Aunque todo México está igual, no sé a dónde se podía haber ido. Anaís, el tema...